Quiero regresar solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que dio sangre y calme Al contarle mis legarias Tarda en llegar y al final, al final Todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se vocea en silencio Tarda en llegar y al final, al final Hay recompensa En la zona de promesa Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me denle inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Corazón No sé que no hay en el mundo El amor como el que me da Y sé que noche con noche Va creciendo casi más Y sé que noche con noche No sé que no hayó Como el sol Y entre tus brazos siempre te pregunto yo ¿Cuánto me desví al destino que contigo me pagó? No dices que ya viví la hora que la entrego a ti Tú que me diste en un beso que nunca te pedí Ay, de mí llorona, llorona, llorona Y un campo niño El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio No sabe lo que es martirio Ay, de mí llorona, 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 azul celeste ¿Dónde está tu alma hermana? ¿Acá no seré yo? Mírame bien Tú que te pintas a ti misma Mírame Jamás te vas Solo te pintas Sitting next to an independent, modern, dressed Frida In Frida's diary, she wrote about this painting and said It is originated from her memory of an imaginary childhood friend Later, she admitted it expressed her desperation and loneliness With the separation from Diego In this painting, the two Fridas are holding hands They both have visible hearts And the heart of the traditional Frida is cut and torn open The main artery, which comes from the torn heart down to the right hand of the traditional Frida Is cut off by the surgical pincers held in the lap of the traditional Frida The blood keeps dripping of her white dress And she is in danger of bleeding to death The stormy sky filled with agitated clouds may reflect Frida's inner turmoil Love might bring us both together I feel right I feel right for you, baby I feel right for you, baby The music sounds better with you, baby I feel right for you, baby The music sounds better with you Love might bring us both together I feel so cool Love might bring us both together Gracias, muchas gracias Gracias por su atención seguimos con esta velada con esta tarde llena de arte, de cultura espero que hayan disfrutado espero que ustedes han disfrutado esta narración de estas obras por parte y gracias una vez más un fuerte aplauso a Karin Guerra una buena excusa para estar aquí juntos con la emoción y ver tantas caras conocidas es un placer para todos y muy emocionante el trabajo de cada artista y el trabajo de cada uno que tomó esta mañana la decisión de estar aquí y compartir a cada uno de los que participaron a Claudia Márquez a todas las amigos a todos los amigos que decidieron estar aquí y hacer esto posible porque el arte cura el alma gracias nuevamente Encuentro Latino a Miguel Ángel Ríos y a su bella esposa Mama Frida muchas gracias Samantha que viene de muy lejos she came from a very far away and we want to thank you for being here and it's really nice to have you with us gracias un placer enorme estar acá visitándolos por primera vez además en un proyecto tan importante tan bello tan bien hecho tan lleno de color y profesionalismo muchísimas gracias por compartir el escenario tu escenario conmigo gracias también a Marisol de las Casas no la veo no sé dónde está pero ella es quien me invitó allá allá hasta allá yo quiero agradecer con mucho cariño encuentro latino art community center talento hispano art y cultura global he ha presentado este evento con mucho cariño para toda la comunidad Karin Guerra 20 años personificando a Frida aquí en Los Ángeles llevando por diferentes estados México diferentes ciudades Samantha se acopla en esta oportunidad con miras a hacer cosas más más permanentemente ¿no? como tal vez una obra de teatro completa con Karin con Samantha y quiero que te agrade agradecerles esta presencia y sobre todo a ti Samantha a Chicas Mon a todos los patrocinadores estoy emocionada a todos los artistas convenidos muchas gracias quiero que sepan que estas dos damas son grandes mujeres empoderadas luchadoras aparte del trabajo esto para ellas es una pasión y eso lo demuestran aquí en el escenario muchas gracias gracias muchas gracias a todos por estar aquí a todos que se esperaron hasta ahorita y sigue sigue el evento adelante tenemos más poesía tenemos más música y pues quería preguntarles ¿les gustó el mole? que bueno que bueno de Puebla México pues el próximo año también vamos a vender pulque y tepache y bueno este es nada más una por bonita este es el segundo año después de dos años estar este bueno de no ser hacer eventos realizar eventos en vivo este es el primero gracias por acompañarnos nosotros decidimos abrir casa mamá Frida para que continuidad a hacer este el ejercicio cultural para estar conviviendo con los artistas por favor un aplauso para todos los artistas excelentes obras todos excelentes obras artistas que nos acompañan de lejos de México el maestro ¿de dónde viene el maestro? de Arkansas imagínense entonces gracias a todos por estar aquí a todos los artistas de diferentes nacionalidades los abrazamos los queremos mucho gracias gracias a todos aplausos